De la puerta, ya llego Ay no Joder Ok, tengo que esconderme Eso ya no servirá ¡Cachau! Oye tú ¿Qué pasa? Se te fundió el microondas Esto me lo enseño la TV Bambu Aquí viene la abeja Zun zun balaba zun zun Mira mamá, sin ojos Vaya Es neta güey ¡Que no pueden conmigo! ¡Miren! Es nuestra adaptación de Netflix ¡Y sufran! ¡Es malísima! Y ya les corté la luz Están castigados por comportarse mal ¡Oh no! ¡Es demasiado la TV! ¡Pum! ¡Qué bendición! ¡Hijo de su madre! ¡Vecimos todos! Ya te lo tenemos ¡Está bueno! ¡Ya fue! ¡Ya te solté! Mira este güey anda de valiente ¡Vaya! ¿Lo aprendiste la lección, anciano? ¡Mucha tele! ¡Es mala! ¡Su pinche madre ese truco es nuevo! ¡Y daña la mente! ¡Ahora sí ya se petateó! ¡Vámonos! ¡Eso carnal! ¡Con todo! Gracias panitas Sacamos diez Ok ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que me detierro la jeja! Gracias amigo Pero tú Tienes que llevarme allá ¡Pronto! ¡Vamos! No creo que sea buena idea, manita ¿Por qué? ¿Qué pasa? Veamos Lo que pasa De acuerdo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No pierdas! Invíteme a eso sola Ver que cayote Yo le saco a su madre Ando caminando Con un flo vio lento Sí, sí, ya, ya Vámonos Vaya Desde luego No lo había visto antes Amigo, tranquilo, mira Yo lo hago Pero No preguntes Dense prisa Gracias panas Dámelo a ver ¿Qué tal si no? Bueno, está bien Bien hecho Ya más listos ¡Cuidado! ¡Dice, ya, ya! ¡Qué escapas! A ver, ven para acá Vete a dormir ¿Estamos listos? Asterisco se lo entierra asterisco Despejado Listo, ya está abierto Hoy, un amigo Una pregunta ¿Qué es eso que tiene esa? Mientras menos preguntas Hagas mucho mejor ¿Ah? ¿Qué suena? ¿Eh? O el que se asume Lo desplumo Voy a ir a ver ¡No, espera! ¿Qué diabo? ¿Su fábrica? Cosas Así que aquí Se dice ácido ¿Le perdimos a su madre? Todavía no, espera Vamos, amor ¿Qué pasó? ¡Ey, imbécil! ¡Vuelve aquí! No puedo ¡Joder! Coño, que si nos vieron Ok, ahora toca correr Yo te cubro, mana Yo te cubro, mana ¡Cuidado, amigo! ¡Maldito! Buen tiro No hay tiempo que perder Levántate, vamos Dios, emboscada ¡Vamos! ¡No! ¡Rápido! ¡Cúbranse! ¡Joder! Eso estuvo cerca ¿Están bien? Ay, no Bueno, amigo Tranquilo Toma Mi lente De nuevo Gana por mí Puede ser No No te tocaba, Luis ¿Por qué fui allí? Un panita más que venga Otro pan a más Al que hay que venga Esperemos el último ¡Gracias!